¡Gracias por ver el video! 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 Amante Padre Celestial, nos sentimos muy agradecidos en esta mañana por el lindo mensaje que hemos recibido a través de la lección de la Cora Sabática. Que aparentemente vemos que los impíos van triunfando, pero finalmente ellos también tienen su castigo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!